¿Qué es la cooperación Iberoamericana? Es una cooperación que es diferente, es una cooperación absolutamente horizontal, es una cooperación que se hace entre los países, pero que es importante que se dé a conocer. Estamos en un momento en que se tiene que relanzar la toma de conciencia institucional y social respecto del valor y el aporte de ese equipo a la cultura. Es una cooperación que es fundamental y que hemos decidido, nos han puesto de acuerdo para mostrarla, en el caso de nuestro Perú, a toda la sociedad, a nuestras autoridades, para que pongan todos sus esfuerzos y logremos las metas de cada uno de los programas, iniciativas y proyectos de la cooperación Iberoamericana. Gracias. Amén. 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 Amén.